También es el cantante de la gran Allman Brothers Band. Es guitarrista, compositor y es realmente estupendo. También es muy buen amigo mío, Mr. Greg Allman. Gracias. En un mundo en el que las familias de los famosos suelen acaparar titulares, la tensa relación entre Cher, icono del pop, y su hijo Elijah Blue Allmond, menos conocido, ha permanecido en gran medida en la sombra. Algunas partes de mi vida han sido realmente duras, y por eso creo que a la gente le pilló desprevenida. ¿Pero por qué este hijo de la realeza de la música se ha distanciado del mundo de estrellas en el que nació? ¿Se ha exiliado? ¿O se trata de un aislamiento autoimpuesto? Necesitas absolutamente el amor incondicional de tus padres en esas horas oscuras. Estamos a punto de adentrarnos en la turbulenta relación entre Cher y Elijah. Un viaje lleno de música y malentendidos. E intentos de reconciliación. Así que agárrese el cinturón. Este es un drama familiar que se desarrolla como un cuento apasionante. Los primeros años. La turbulenta relación de Cher y Greg Allman y el nacimiento de Elijah. En el panteón de la música rock y pop, pocas parejas han capturado la imaginación del público tan vívidamente como Cher y Greg Allman. Cuando las dos superestrellas se cruzaron a mediados de los 70, ambos se encontraban en momentos cruciales de sus carreras. Cher, establecida como solista tras su divorcio de Sonny Bono, ascendía en la escala de la realeza de la música pop. Greg, la voz conmovedora y uno de los guías de la Allman Brothers Band, intentaba mantener unido a su grupo tras la prematura muerte de su hermano Dwayne Allman. Su vertiginosa relación era un estudio de contrastes y contradicciones. Cher era la personificación del glamour de Hollywood, mientras que Greg era un icono del rock sureño con un estilo de vida decididamente relajado. Sin embargo, la chispa entre ellos era innegable. Su historia de amor fue una mezcla de pasión y agitación, exacerbada por sus personalidades obstinadas y el escrutinio de los medios de comunicación. Se casaron apenas unos días después de que Cher finalizara su divorcio de Sonny, y esa impetuosa decisión preparó el terreno para la montaña rusa que vendría después. Apenas un mes después de casarse, Cher solicitó el divorcio, alegando que Greg abusaba de la heroína y el alcohol. Pero el amor, o tal vez el drama de todo ello, siguió tirando de ellos. Se reconciliaron a las pocas semanas, y fue durante este periodo de reconciliación cuando Elijah Blue Allman fue concebido. Nacido en julio de 1976, Elías llegó a un mundo que era cualquier cosa menos ordinario. Sus padres eran dos de los músicos más famosos de su época, y él se vio empujado a una vida de privilegios y escrutinio público desde el primer momento. Sin embargo, la felicidad familiar duró poco. Incluso cuando Elijah estaba dando sus primeros pasos, las fisuras en la relación de Cher y Greg se estaban volviendo demasiado importantes como para ignorarlas. Las batallas de Greg con el abuso de sustancias continuaron, causando una fuerte tensión en la pareja y creando un ambiente inestable para Elijah. Finalmente, la pareja se divorció cuando Elijah tenía solo dos años, y Cher obtuvo la custodia. La vida de Elías se convirtió en un torbellino de niñeras, tutores y momentos fugaces con su madre, que estaba ocupada haciendo malabarismos con su carrera, sus nuevos intereses amorosos y otras responsabilidades familiares. Greg estuvo ausente de los primeros años de Elijah. Su lucha contra la adicción y las responsabilidades de su carrera le desconectaron de su familia. La relación entre padre e hijo era, en su mayor parte, de admiración distante y añoranza. Elijah creció escuchando a la banda Allman Brothers, idolatrando al padre que era más un mito que un hombre en su vida. Para Elías, la lucha era doble. No solo tuvo que lidiar con la ausencia de su padre, sino que también tuvo que vivir bajo la imponente sombra de la fama de su madre. A pesar de las mejores intenciones de Cher, la naturaleza esporádica de su atención hizo que Elijah se sintiera como un actor secundario en el gran drama de su vida. A medida que crecía, las complejidades de la dinámica familiar empezaron a pesarle. Había preguntas que ansiaban respuestas y vacíos que ningún lujo material podría llenar. El internado y los sentimientos de abandono. Los años de formación de Elías. Cuando Elijah Blue Allman entró en la adolescencia, comenzó un nuevo capítulo que daría forma a su compleja relación con sus padres y a su propia identidad. En una decisión que tendría repercusiones duraderas, fue enviado a un internado. Por un lado, esto no era inusual para los hijos de famosos, a menudo confiados a instituciones educativas que prometían no solo calidad académica, sino también un santuario de la constante mirada de los medios. Sin embargo, para Elías, este traslado amplificó sus sentimientos de abandono y alejamiento de su familia. El internado era un mundo aparte del caótico glamour en el que había crecido. Aquí, la disciplina y los horarios sustituyeron a la naturaleza errática de la vida con una madre superestrella y un padre ausente. Y mientras la mayoría de los niños se sienten cómodos en un entorno estructurado, Elijah se sentía enjaulado. Los pasillos y dormitorios de la escuela distaban mucho de las luces brillantes y la adoración que recibían sus padres. Era como si le hubieran exiliado del mismo mundo en el que había nacido, solo para ser sustituida por una sensación de frialdad institucional. Cher, constantemente de gira u ocupada con nuevos proyectos, mantenía con su hijo una relación cada vez más distante. Las llamadas telefónicas y las visitas eran esporádicas, y su personaje, más grande que la vida, parecía crecer aún más en su ausencia. La madre, que era una estrella deslumbrante para el mundo, era una presencia titilante en la vida de Elías. Greg, que seguía luchando contra sus propios demonios, seguía siendo una figura más mítica que real. Elijah se sintió como una idea tardía en sus narraciones más grandes que la vida, y el entorno impersonal del internado solo profundizó estos sentimientos. Elijah empezó a sumergirse en su música y su arte como medio de superación. Aunque la escuela le ofrecía cierto consuelo en forma de expresión creativa, seguía sintiéndose aislado, sentimiento exacerbado por su complicada dinámica familiar. Las cuerdas de la guitarra vibraban con lo no dicho, las melodías se teñían de melancolía, y las letras que escribía hablaban de un anhelo por algo indefinido. Sus obras de arte también reflejaban una oscuridad, como si cada trazo de pintura fuera un grito de conexión. Sus círculos de amistad eran pequeños pero profundos. Sin embargo, incluso en estas relaciones, Elijah no podía desprenderse de sus antecedentes. Para sus compañeros, seguía siendo el hijo de Cher y Greg Allman, una etiqueta que conllevaba su propio conjunto de expectativas y juicios. Algunos lo veían como un privilegiado, otros como una curiosidad, pero rara vez veían al chico solitario que luchaba contra la ausencia de calor familiar. Era un enigma incluso para sus más allegados, su verdadero yo oculto tras los muros que había levantado para proteger su vulnerabilidad. Al final de la adolescencia, el anhelo de familia se convirtió en una búsqueda de identidad propia. ¿Quién era Elijah Blue Allman cuando se separó de su famoso linaje? El joven que destacaba en las artes y mostraba un prometedor talento musical, era también el adolescente conflictivo acosado por preguntas existenciales. Con cada año que pasaba en el internado, sus sentimientos de abandono mutaban en una vena rebelde. No se trataba solo de angustia adolescente. Era una rebelión contra la vida que, en su opinión, le había sido asignada por su nacimiento. Música en la sangre Desde el momento en que Elijah rasgó su primer acorde, quedó claro que la música estaba en su ADN. Hijo de Greg Allman, pionero del rock sureño, y de Cher, icono del pop, Elijah tenía una afinidad casi predestinada por las artes musicales. Como todo en su vida, su camino en el mundo de la música se complicó por las sombras proyectadas por sus famosos padres. Por Elias, la música no era solo una herencia, sino también una vía de escape, un lenguaje a través del cual pudiera articular sus complejas emociones y experiencias. Mientras que los muros de su vida en el internado le resultaban constrictivos, las infinitas posibilidades de la expresión musical le ofrecían un santuario. Había algo liberador en canalizar su tumulto interno en su guitarra, transformando sentimientos abstractos en melodías y acordes tangibles. Cuanto más tocaba, más sentía una conexión orgánica con sus raíces, pero al mismo tiempo la necesidad de hacerse su propio hueco. Los estilos de Cher y Greg Allman eran muy diferentes. Una era una diva que cambiaba de género, un camaleón que se adaptaba a los cambios de la música popular, mientras que el otro estaba enraizado en una descarnada mezcla de blues, rock y country. El estilo propio de Elijah comenzó a manifestarse como una fusión ecléctica de estas influencias, salpicada por una vena rebelde que le era totalmente propia. Mientras muchos hijos de artistas famosos luchaban por salir de la sombra de sus padres, el reto de Elías era doble. Tuvo que navegar por las complejidades de dos legados distintos y colosales, mientras intentaba establecer su propia identidad musical. Por un lado, su pedigrí le abrió puertas. Elijah se encontró en estudios y jam sessions con los que la mayoría de los aspirantes a músicos sólo podrían soñar, codeándose con gigantes de la industria y artistas legendarios. Sin embargo, estas oportunidades también conllevaban sus propias expectativas y presiones. A menudo sentía el peso de la comparación, como si su arte se midiera constantemente con una vara de medir invisible que llevaba los nombres de Cher y Greg Allman. Era como si hubiera heredado no sólo su talento, sino también el bagaje de su fama. En una industria donde la originalidad es moneda de cambio, Elías se enfrentó a la idea de que su linaje podía ser tanto una ventaja como un inconveniente. Era muy consciente de que podía subirse fácilmente al carro de sus padres, adoptando un público ya hecho, pero renunciando a su individualidad en el proceso. Era un compromiso que no estaba dispuesto a asumir. En cambio, encontró consuelo en las escenas musicales underground, explorando géneros que se consideraban atípicos en el panorama musical dominante. Era aquí, en los clubes poco iluminados y en las reuniones íntimas, donde podía experimentar libremente, lejos de las miradas indiscretas que tan a menudo le escrutaban. Poco a poco, Elijah empezó a encontrar su propia voz, una que resonaba con la honestidad y crudeza de sus experiencias vitales. Su música hablaba de la soledad, el amor y la eterna búsqueda de la paz. Pero también destilaba esperanza, un trasfondo optimista que desafiaba la tristeza de sus temas. En sus melodías se oían los ecos de la versatilidad de su madre y el alma de su padre, perfectamente integrados en un sonido que era exclusivamente suyo. Luchas de salud, la batalla de Elijah con la enfermedad de Lyme. Justo cuando parecía que Elijah había encontrado su sitio en el tumultuoso paisaje de su vida, surgió otro obstáculo del que ni la fama ni el talento musical pudieron aislarle. Problemas de salud, en particular su debilitante batalla contra la enfermedad de Lyme. La insidiosa infección, a menudo transmitida por la picadura de una garrapata, se coló en su vida como un huésped no invitado, causando estragos en su bienestar físico y mental. Lo que empezó como síntomas vagos, fatiga, dolor en las articulaciones y ocasionales lapsus de memoria, pronto se convirtió en una crisis en toda regla que ensombreció su prometedora carrera musical. El diagnóstico era un arma de doble filo. Por un lado, ofrecía una explicación a los misteriosos síntomas que habían estado nublando su vida. Por otro, desvelaba un largo e incierto camino por recorrer. La enfermedad de Lyme es notoriamente difícil de tratar y a menudo requiere un régimen de antibióticos y otras terapias que puede prolongarse durante meses o incluso años. A pesar de tener acceso a la mejor atención sanitaria que su entorno le permitía, Elijah se vio inmerso en un penoso periplo médico que se convirtió en una narración paralela a sus aspiraciones musicales. Para alguien cuya vida estaba profundamente ligada a la música, las limitaciones físicas impuestas por la enfermedad de Lyme eran angustiosas. Era incapaz de tocar durante periodos prolongados y cada nota se convertía en una tarea laboriosa. Atrás quedaron los días en que la música era un acto espontáneo de alegría. Ahora, incluso coger una guitarra se convertía en una decisión calculada, sopesada frente a la fatiga y el dolor inminentes. Los medicamentos, aunque necesarios, tenían sus propios efectos secundarios. Náuseas, mareos y fluctuaciones emocionales que complicaban aún más su vida cotidiana. Sin embargo, más que el coste físico, fueron las ramificaciones emocionales y psicológicas. La incertidumbre de su estado se cernía sobre él como una nube oscura, afectando no solo a su vida profesional sino también a sus relaciones. La enfermedad de Lyme suele denominarse el gran imitador por su capacidad de mimetizarse con otras afecciones, lo que la convierte en una experiencia profundamente aislante. Amigos y familiares, a pesar de sus mejores intenciones, se esforzaban por comprender la invisibilidad de su sufrimiento. Era una soledad que ni siquiera la música podía aliviar del todo. Su lucha contra la enfermedad de Lyme también puso su carrera en una encrucijada precaria. La industria rara vez perdona las ausencias prolongadas, sobre todo en el caso de artistas que aún están consolidándose. Elijah tuvo que tomar decisiones difíciles sobre las giras y las grabaciones, sabiendo bien que cada retraso era un riesgo en el vertiginoso y competitivo mundo de la música. Sin embargo, a través de este calvario, también descubrió una nueva resistencia y una perspectiva diferente de la vida y el arte. Empezó a incorporar sus experiencias a su música, convirtiendo su batalla contra la enfermedad de Lyme en una alegoría de la lucha y la supervivencia humanas. En lugar de rehuir su enfermedad, empezó a utilizar su plataforma para concienciar sobre ella, poniéndose en contacto con grupos de defensa y participando en actividades de recaudación de fondos. Su calvario se convirtió en parte esencial de su identidad artística, en el tejido mismo de sus canciones y actuaciones. Discordia conyugal. La historia de Elias y Mary Angela King. La historia de Elias y Mary Angela King es apasionante. Amor y, en última instancia, discordia. La chispa inicial entre ellos era palpable, un magnetismo ardiente que los unía con la fuerza irresistible de dos estrellas chocando en el cosmos. Su matrimonio se celebró como la unión de dos almas cuyo amor por la música y el arte parecía marcarlas como espíritus afines. El mundo los veía como la personificación del amor romántico, un equilibrio perfecto de encanto, talento y belleza. Sin embargo, con el paso del tiempo, quedó claro que incluso las llamas más brillantes pueden sucumbir a las presiones de la vida, y su matrimonio no fue una excepción. Desde el principio, los retos fueron evidentes. Elias, que ya luchaba contra los efectos persistentes de la enfermedad de Lyme, cada vez le resultaba más difícil cumplir las exigencias de un matrimonio al tiempo que hacía malabarismos con una carrera agotadora y su salud personal. Mary Angela, por su parte, tenía sus propias aspiraciones profesionales y luchaba por definir su identidad a la sombra de la fama y el legado familiar de su marido. Como ambos trataron de navegar por sus cursos de vida individuales, la divergencia en sus caminos se hizo imposible de ignorar. Creo que la batalla por la que he pasado los últimos dos años, el mundo profesional de la música y el espectáculo, no hizo sino agravar estas fracturas. Las giras de Elijah a menudo le mantenían alejado durante meses, ampliando la distancia emocional y física entre ellos. Mary Angela se encontró en un conflicto entre su papel de esposa comprensiva y su propio deseo de alcanzar logros profesionales. A medida que la distancia crecía, también lo hicieron los malentendidos, que a menudo desembocaban en disputas que ninguno de los dos tenía el ancho de banda emocional necesario para resolver adecuadamente. Irónicamente, su pasión compartida por la música se convirtió en fuente de discordia. El enfoque conmovedor e introspectivo de la música de Elijah chocaba con el estilo vibrante y extrovertido de Mary Angela. La tensión era palpable, no solo en sus interacciones personales, sino incluso en sus colaboraciones artísticas. Lo que debería haber sido una armoniosa fusión de dos almas musicales, se convirtió en un microcosmos de su discordia matrimonial. Además, ambos cargaban con el bagaje de sus respectivas familias. La complicada historia de Elijah con sus padres y el trauma del abandono no hicieron sino alimentar sus inseguridades, volviéndolo cada vez más posesivo y exigente. Mary Angela, procedente de una familia con su propia dinámica compleja, tuvo dificultades para hacer frente a la volatilidad emocional de Elijah. La mezcla de estas historias familiares añadió otra capa de complejidad a su ya tensa relación. El escrutinio público empeoró las cosas. Formar parte de una familia de alto nivel significaba que sus problemas matrimoniales nunca eran solo suyos. Se convirtieron en pasto de la prensa sensacionalista y de los cotilleos en las redes sociales, agravando la carga emocional de ambos. En una época en la que los fracasos privados suelen verse magnificados por el juicio público, la presión era asfixiante, lo que hacía aún más difícil la reconciliación. Se hicieron intentos para salvar el matrimonio, sesiones de asesoramiento, separaciones temporales y conversaciones serias que a menudo se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. Sin embargo, las corrientes subterráneas eran demasiado fuertes y, a pesar de sus mejores intenciones, acabaron distanciándose, como arrastrados por una marea que ninguno de los dos podía controlar. Divorcio y reconciliación, la separación de Elías y la evolución de su relación con Cher en medio de las turbulentas aguas de su divorcio de María Ángela. Otro capítulo significativo en la vida de Elías estaba experimentando una silenciosa transformación. Su relación con su madre, Cher. Cher, que había sido a la vez un faro y un rompecabezas en la vida de Elías, se convirtió ahora en una piedra de toque durante este tiempo de agitación. No siempre fue así. En sus primeros años, Elías se había enfrentado a sentimientos de abandono al ser enviado a un internado, una decisión de su madre que él nunca llegó a comprender del todo. Aquellos años dejaron una huella indeleble en él, que le hizo construir muros a su alrededor para protegerse de futuros dolores emocionales. En muchos sentidos, estas experiencias formativas prepararon el terreno para las dificultades de su matrimonio con María Ángela. El abismo entre Elías y Cher se había ensanchado con los años, lleno de palabras no dichas y preguntas persistentes. Sin embargo, el hecho de pasar por su propio divorcio pareció desencadenar una reevaluación de los lazos maternales que le habían sostenido y desconcertado a la vez. Cher, por su parte, había observado las luchas de Elías con su matrimonio y su salud y sintió una atracción instintiva por apoyarle. Ella tampoco era ajena a las complejidades del amor y la pérdida, habiendo navegado por su propio laberinto de relaciones. Ser testigo de cómo su hijo pasa por el angustioso proceso del divorcio, Cher tendió la mano como nunca antes lo había hecho. Mientras Elías y María Ángela pasaban por la difícil y a menudo desordenada, logística de separar unas vidas que habían estado intrincadamente entrelazadas, se encontró en frecuentes conversaciones con Cher. Tal vez fuera la experiencia compartida del escrutinio público, el linaje común de formar parte de una familia impregnada de música y teatro. O tal vez fuera el vínculo simple e irrefutable de madre e hijo. Fuera lo que fuese, sus conversaciones se hicieron más ricas, más profundas y más significativo. Cher empezó a compartir historias de sus propias relaciones tumultuosas, sus batallas con la vida pública y sus arrepentimientos y triunfos. Elijah encontró en su madre no sólo a una artista de renombre mundial, sino también a una confidente que comprendía los singulares retos a los que se enfrentaba. Para Cher, estos momentos se convirtieron en oportunidades para reparar viejas heridas y extender el amor maternal que a menudo había quedado velado por sus propias inseguridades y las exigencias de su carrera. Por Elías, esta relación con Cher le proporcionó un santuario muy necesario, un lugar donde retirarse para encontrar perspectiva y sabiduría. Mientras navegaba por los laberintos legales y emocionales de su divorcio, el recién encontrado papel de Cher en su vida se convirtió en un pilar de fortaleza. Era una amarga ironía que el desmoronamiento de una relación significativa condujera a la reconstrucción de otra. Tanto Elijah como Cher tuvieron que enfrentarse a los años de agravios no expresados, a las oportunidades perdidas y a los errores que ambos habían cometido. Sin embargo, parecía que las pruebas del divorcio les habían dado a ambos la claridad necesaria para reconocer el valor de salvar su relación, una conexión tejida a través de los intrincados hilos de la familia, la música y las experiencias compartidas. Cher's Parenting, una mirada comparativa a Chaz y Elijah. La historia de Cher como madre se despliega como un tapiz de tonos vivos, patrones complejos y giros inesperados, cada hilo coloreado de forma única por su relación con sus dos hijos, Chaz y Elijah. Aunque ambos nacieron bajo los focos, herederos de una dinastía musical, sus experiencias al crecer bajo la atenta mirada de Cher no podrían haber sido más diferentes. Chaz, el primer hijo de Cher con Sonny Bono, creció en un hogar que a menudo parecía un decorado, un entorno de estrellato y espectáculo. Pero más allá del brillo y el glamour, había una sensación de normalidad, con Cher asumiendo a menudo el papel de madre por excelencia a puerta cerrada. El escrutinio en torno a Chaz se intensificó cuando se declaró transgénero y comenzó su transición. Las dificultades iniciales de Cher para entenderlo y aceptarlo añadieron otra capa a su compleja relación, pero finalmente su apoyo se hizo inequívoco. Por otro lado, Elijah, nacido del segundo matrimonio de Cher con Greg Allman, navegó por un rumbo diferente. Enviado a un internado a una edad temprana, luchó con sentimientos de abandono y lidió con las complejidades de formar parte de una familia desestructurada. Sus años de autodescubrimiento fueron a menudo viajes solitarios, que le llevaron a atravesar su propio conjunto de pruebas y tribulaciones, incluida una batalla contra la enfermedad de Lyme y las turbulencias de su matrimonio con Angela King. La participación de Cher en la vida de Elijah era esporádica, dictada por las exigencias de su carrera y sus propias mareas emocionales. Estas experiencias divergentes se deben en parte a los distintos momentos de la vida de Cher en que tuvo a sus hijos. Cuando nació Chas, Cher era aún una joven madre que intentaba compaginar su meteórico ascenso a la fama con los retos de la paternidad. Cuando Elías entró en escena, ella ya era una leyenda, una mujer cuya vida había sido alterada irrevocablemente por la fama y cuya comprensión de la maternidad se había visto teñida por sus experiencias pasadas. A pesar de estas diferencias, la relación de Cher con sus dos hijos tiene algunos puntos en común. El más significativo es su amor eterno por ellos, aunque expresada de maneras que han sido moldeadas por sus propias inseguridades, ambiciones y las circunstancias de su vida. ¿No crees? No me vas a asustar. Eso da un poco de miedo. No, quiero decir, mira, es una persona amistosa, ya sabes. No me importa. Puede que el mundo se centre en Cher como una figura icónica, pero para Chas y Elíasia es una madre profundamente imperfecta pero ferozmente cariñosa. Las relaciones individuales de Cher con Chas y Elíasia también reflejan las transformaciones sociales más amplias relativas a la familia, la identidad y la celebridad. Cuando la transición de Chas saltó a los titulares, Cher se encontró en medio de un despertar cultural en torno a las cuestiones transgénero. Su viaje público de la ignorancia a la aceptación reflejó un cambio social más amplio. Mientras tanto, la evolución de su relación con Elíasia fue testigo de los cambios en las normas de lo que constituye una familia, especialmente a medida que capeaban las tormentas de los problemas de salud y las luchas matrimoniales de él. A medida que Chas y Elíasia iban avanzando en sus vidas, su relación con Cher fue evolucionando. Chas se ha convertido en un defensor, utilizando su plataforma para hablar abiertamente de temas LGBTQ+, profundizando así los canales de comunicación con su madre. Elías, por su parte, ha redescubierto el vínculo materno a través de las pruebas de su matrimonio y sus propias luchas personales. En ambos casos, las lecciones que han aprendido y el amor que han recibido de su emblemática madre han sido fundamentales para forjar sus propias identidades.